Amigos, su servidor Alejandro Buenny, primero antes que nada mandándoles una felicitación en este día tan especial para toda la charrería que es el día del charro y me honra estar en este día con un ejemplo de charro y un gran charro y para mí uno de los mejores o el mejor charro que tiene México con mi hermano José Andrés Ezeves, mejor conocido como Chiringas muchas felicidades en este día del charro sabes que te estimo, te quiero, te respeto mucho y que Dios te siga bendiciendo porque eres un ejemplo de todos los jóvenes Muchísimas gracias Alex, es un gusto estar aquí y acompañarte en este nuevo sueño la verdad que es una idea muy bonita, algo que me platicaste y que lo vi muy bien y encantado de ayudarte y de poder compartirles a la gente un poquito de lo que sabemos y espero que sea su lado Gracias